A las 6 de la tarde y a mí se me antojó un caldito de pollo con su respectiva verdura Así que no, no, ya vamos a poner una cebolla de cabeza, una cebolla de ajo Y ya saben que tienen que hacerlo con un pollo entero muerto Y pues ya saben que ya estamos en la cocina, a mí no se me complica nada Y no, y también Valdez andaba trabajando, que hay que prepararte alguna buena comidaza Y como ya teníamos días que no habíamos comido pues aquí en la casa No, yo de volada ya saben que a mí no se me complica nada Pues yo cuando me activo ando al 100 y pasadito Aquí ya estaba destazando el pollo Para que les quede bien, perdón, tiene que ser con pollo entero muerto A mí me voy a echarle un poquito de limoncito, doña Polen Para que no quede choque aquí Yo solamente le voy a poner zanahoria, ejote y elotito También le puedo poner papa y zanahoria, pero este, calabaza Pero siento que le quita el sabor y este caldito nos lo hacía mi mamá ya en el ranch Mira que rico quedaba Bueno y aquí ya pelé la zanahoria y he hecho así una bailadita Ya saben que voltando activada al 100 pues ese es el toque Para que la comida les quede bien sabrosa tienen que hacerla así con actitud pues Bueno aquí ya vamos a empezar a cortar los elotitos Y este mi mamá siempre nos hacía este caldito de jotitos con elote Y siempre que lo hago me acuerdo de ella Bueno ahora si ya está hirviendo este el agua Vamos a agregar el pollo, le vamos a agregar su salecita Y pues según Valdez que hay que esto una buena comida Porque según él estaba bien cansado que todo el día se la pasó escarbando Ahí como topo, no hizo nada el señoría Se la pasó ahí echando chevecha nomás Y si usted no tiene todos los comales, sarténes adentro de la suda Pues nomás no se diga que es mexicana Bueno yo le voy a poner chile guajillo Pero usted le puede poner chile California o chile Nuevo México Y este chile no pica Por eso yo a mí me gusta agregarle unos este chilitos de árbol Como unos 4 nomás Y este y que no se le queme para que no le quede ácida su salsa Para que le quede buena Pues ya les he dicho 5 achalotadas No está teniendo que no les esté diciendo todo Le vamos a agregar pimienta con mini clavos Sus respectivos comistragos Y ni piense que hay mucho condimento ¿Quién se lo va a comer? Le vamos a poner 2 dientitos de ajo Y ahora si la vamos a licuar en la que muela hasta sus más sucios pecados Yo no lo cuelo pero si su licuador no me vale como la mía Le recomiendo que lo que le ahora sí pellizque el ala Así como quisiera pellizcar a todos los que me critican Así mero Pues ya el pollo ya casi está Vamos a agregar el elote La zanahoria En un sartén vamos a poner un chorrito de aceite Ya sabe que tiene que quemar bien la cebolla Eso es lo que le da el sabor a sus comidas Y ahora sí que chille la cazuela Porque si no le va a salir todo bien chirrio Bien desabrido Le vamos a agregar norzuiza Salecita al gusto Ya les he dicho que no está teniendo Que no les esté diciendo todo pues Le vamos a agregar ya los cejotes Ya que pasó un ratito porque eso se cose más rápido Ya después de que pasaron 5 minutos Vean el chilito ya está en un jirubor Huele riquísimo Y ahora sí se lo vamos a agregar a la olla No yo ya estaba activada Ya eran como las 7 de la noche Y yo apenas estaba haciendo Y todavía me faltaban las tortillas Porque saben que este hombre tan tortillado Me dijo prepárate unas tortillitas Porque si no no trago Ya saben que así es este señor Su caldo le quede tree rock sabiente Le un manojito de pasote Esto le da un sabor delicioso Ya saben que este hombre es tan tortillado Me dijo hazme unas tortillazas Que porque este caldito ahorita Con esa hasta voy a revivir Así que yo voy a agregar 2 tazas de maseca Y 2 tazas de agua tibiecita Y yo hoy voy a hacer este tortillas Aquí le dicen tortillas azules Pero en mi rancho le decimos este maíz prieto Recuerde que tiene que amasar Por unos 5 minutos Hasta que la masa se ha hecho Los peditos No 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 esté la masa Bueno está también de tanta fuerza Que va a ser Así que si le gustó mi mandil Que dice no está teniendo Que uno le esté diciendo todo El link está en mi perfil También el del mandil Bueno está esperando Que no le esté diciendo todo Ahí búsquelo Le vamos a hacer así Para que no le queden más partidos Que mis talones Ese es el secreto Para que le queden las tortillas Bien bonitas y redonditas Pues ya les he dicho 5 achalotadas Ahora si ya tengo el comal listo Lo tengo como una temperatura Como una casi mediana alta O depende de su comal Porque mi comal es grueso Ya les he dicho Si le gustó el comal Y si le gustó mi perfil El enlace El perfil Tu atarantada El enlace está en mi perfil Bueno después de este pequeño comercial Seguimos haciendo las tortillas Vean que bonitas Ahora si era chulada De maíz prieto Como dicen ahí en el rancho Pues porque el maíz era prieto Pues aquí les dicen No nada de quesola Es maíz prieto Vean nomás Que bonitas Quedan las tortillas Bien suavecitas Estas tortillas normalmente No es tan fácil Que se le inflen Porque la masa Es un poquito más Como granulada Bueno ya le quedó El caldazo No miren Que rico quedó No no se van a ir De chichis Pues quedó así como Agregar su cebollé Y su limoné Porque ya saben Que aquí nos despeleamos El francés El limón doña polen Pues el limón doña polencha Esto le da un sabor Delicioso Y ahora sí Se va a hacer su taquito Y pues Valdés Estaba ya echando Chevecha Le dije Yo no te voy a estar esperando ¿Quién sabe con quién Está hablando por teléfono? Dije Yo voy a comer Ay no es por nada No yo hasta sudé Hasta quedé Hasta media chapeada Quedó buenísimo Así que pues Tiene que hacer esta receta Porque está Tree Rocks Así que si les gustó Este video Dele like Solo venía a criticar Que no se pasó Para nada Pues esto Ay si les gustó Mi mandil El enlace Está en mi perfil Donde dice Basilvana.com Así que si les gustó Dele like No me sopría